Y bueno, fíjate que Mauricio, a partir de lo que pasó con la estación migratoria, pero en especial, ¿no? El hecho de que, bueno, dos corcholatas, de una u otra manera, están metidos en este tema, ¿no? Adán Augusto y Marcelo Ebrard, pues empezó una carroñería, ¿no? Una muy fuerte carroñería, intentando, ¿no? Personajes de la derecha, de echarle la culpa a Ebrard y a Adán Augusto, una especie de dos por uno, este, a las corcholatas, ¿no? Y bueno, incluso el día de ayer fue muy comentado como Lili Tellez, desde la tribuna, este, pues pedía y exigía la, la renuncia, ¿no? De este, de los, de los, de Ebrard y de Adán Augusto, y bueno, incluso hasta hubo un enfrentamiento por ese tema con el propio presidente de la Mesía Electiva, Alejandro Almenta. Vamos a escuchar. Juárez, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard son los autores intelectuales del crimen de Estado de Ciudad Juárez. Son ellos quienes tienen que dar la cara a los mexicanos, porque fueron ellos, Ebrard y Adán Augusto López, quienes diseñaron esta política migratoria que persigue y encierra a las personas de forma brutal e inhumana y luego los dejan morir envueltos en llamas sin mover un dedo. Ustedes son sus cómplices, nadie de ustedes hoy renunció a Morena, porque no tienen dignidad, porque están pisoteando los 39 cadáveres para salvar su próximo hueso político, bola de sinvergüenzas. Son ellos los que no han invertido en instalaciones dignas, ni seguras y suficientes para proteger a los migrantes y tratarlos como criminales. Son ellos los que han operado bajo un decreto ilegal en el que nadie se hace responsable de la migración, pese a que la ley es clara. Permítame, senadora Lili Tellez, hace un par de semanas se llevó a cabo un debate intenso aquí en el pleno. Me está usted preguntando, espere su turno, presidente. Espere su turno para hacerme la pregunta, no le acepto que me interrumpa. Usted le pido que me respete, senadora, le pido que me respete. Respete mi participación, no se aceptan comentarios. No, yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho. Abusando porque es el presidente, por eso abusa. Quiero manifestarle a la Asamblea que hace un tiempo se comentó, usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. Se mantenga serena, le suplico que se mantenga serena. Yo me mantengo como está el pueblo de México, indignado, horrorizado ante la inhumanidad de Morena. La Asamblea nos pidió que esta Asamblea ha solicitado que la mesa actúe con pleno respeto y le pida a los oradores que eviten injurias, comentarios, que ofendan a sus... La verdad es que esa Lili Tellez no tiene abuela. Pero lo que estaba diciendo al inicio es lo relevante, ¿no? Cómo quieren al 2x1 embarrar a Dan y a Marcelo Ebrard con este tema. Lo hizo también Kenia López-Rabadán, Mauricio, lo hizo Marco Cortés. Es una estrategia, evidentemente muy politiquera, para tumbar a dos corcholatas de una vez, embarrándolas con algo que, honestamente, yo no veo que estén tan embarrados ambos, ¿no? Finalmente fue un migrante el que arrancó todo. Pero sí, qué intención perversa de hacerlo. Sí, ese es ahorita en donde la oposición está festejando estas situaciones. El presidente Obrador incluso lo ha advertido, lo ha dicho en varias ocasiones en Palacio Nacional, que la oposición está esperando esto, una tragedia, sí, una noticia de este tipo para hacerle fiesta a este tema, ¿no? Que ahora están viendo cómo capitalizarlo políticamente. Realmente ven ellos que se pueden llevar al dos por uno, dos corcholatas a Dan y a Marcelo y dicen, órale, pues vamos a lanzarnos, vamos a echarnos encima, vamos a hacer todo lo posible para que este tema, en lugar de que se centre en lo importante que es saber qué es lo que realmente sucedió y con esto identificar también a los responsables de esta situación. Quienes fueron los negligentes, porque también hay varias versiones de que habían dado la orden de que los encerraran ahí, otras más dicen que la persona que traía la llave no estaba, en fin. Esto es lo que se tiene que aclarar, esto es lo importante. Y el problema es que una vez que se aclare, pues ya esta campaña sucia se acaba, se termina. Entonces, por eso es que ahorita están aceleradísimos, ¿eh? Y no solo es en la oposición, Nacho, también hay mucho fuego, amigo, en todo esto, porque pues también los demás aspirantes, pues dicen, órale, pues nos deshacemos también de la competencia, nos echamos dos de una vez, dos por uno, que es así como muchos ven este escenario político. Así es, Mauricio, y bueno, gente vinculada a Claudia Sheinbaum, no sé exactamente por qué dicen, ¿y quiénes son? Bueno, o sea, es que en redes sociales, o se sabe, cuando son troles, bots, finalmente pagados por Claudia Sheinbaum, empezaron también en esta estrategia carroñera, carroñera de aprovechar finalmente este incidente lamentable, trágico, pero para deshacerse de dos por uno, de Claudia Sheinbaum, digo, de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López Hernández. Y vaya que empezaron muy fuerte, ¿no? La verdad es que llegando al extremo de, pues, darle la razón a Lili Tellez, ese es el extremo, ¿no? O sea, al final entiendo a Marco Cortés, Lili Tellez y quiénes López Rabadán que le echen la culpa a Ebrard y a Adán, lo entiendo muy bien, se me era muy raro que no lo hicieran. Y es una mezquindad normal, pero que lo haga el equipo de Sheinbaum ya es completamente distinto, porque ahí entra finalmente ya una mezquindad superior. Y el efecto boomerang, porque cuando sucede ese tipo de cosas y sale, ¿no? Y aunque, curiosamente, aunque Claudia Sheinbaum no lo haya ordenado, porque probablemente no lo haya hecho ella, pero su equipo o sus simpatizantes, porque da bien, lo hacen, al final, a ella le echan la culpa. Al final, ella es la que cara con estas cosas y después recibe los reclamos de las corcholetas y del presidente, y se da un efecto boomerang en contra de Claudia Sheinbaum. Entonces, esta parte, sí, sí está sucediendo mucho, incluso hoy, entre ayer y hoy, yo lo comenté, lo comenté como en buena onda, como estoy diciendo ahorita, bueno, se me llegaron todos los claudistas y me sacaron un montón de cosas, esto y lo otro, que dan a gusto, me paga y también, en fin, toda una serie de rollos, ¿no? Este, que ya no es la primera vez que sucede, y la verdad es que tampoco me importa mucho, pero sí se los comento, porque sí hay, este, intención de esta, de hacer carroñería, ¿no? Con, sobre este tema, ¿no? Y, bueno, pues, al final, aparte, como es el karma, Mauricio, karma instantáneo, como le pones después, hoy descarrila un tren de la Ciudad de México en la metro, pero, entonces, pues, yo no me acuerdo, honestamente, que cuando hubieron los sabotajes en enero del metro de la Ciudad de México, hayan salido los equipos de Adán, o los simpatizantes de Marcelo Ebrard, a hacer carroña con Claudia Sheinbaum, no me acuerdo, tal vez lo de Ebrard, sí, pero no tanto, tan intenso, un tal Ferco que sí lo hizo, me acuerdo, ¿no? Que sí le echaban la culpa, pero no tan intenso, como sí sucedió hoy con, honestamente, la gente de Claudia. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, entonces, cuando vemos el caso de Adán, yo no los he visto, tal vez haya, pero yo no los he visto en las redes sociales, que hayan hecho carroña, y aquí se tienen que cortar bien las corcholatas, ¿eh? Porque, este, y a la gente, lo que más le choca, es la carroñería, él es, lo odian, lo detestan, y lo digo, se lo digo en buena onda, la gente de Garpolla, Claudia Sheinbaum, no sean carroñeros. Híjole, Nacho, en este tema, pues, hay muchos, hay muchos ángulos, hay muchos detalles, en los cuales, yo en lo personal también me he dado cuenta. Mira, aquí no vamos a caer en la inocencia de decir, ay, es que los aspirantes, ay, son inocentes, hay unos malos y unos buenos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La verdad es que todos traen su estrategia, como se le dice de manera diplomática, de contraste, que es, pues, de tirarle a los demás, ¿no? Todos traen esa estrategia, es parte de los golpes que se han dado debajo de la mesa, que desde este, principios del 2023, les dijimos, señores, este año se van a dar con todo, sí, por arriba las sonrisas, los apapachos, los abrazos, y por abajo, se van a dar con todo. Pero también en esto hay que tener estrategia, y no hay que ser tan burdos. Y es que este caso también de los migrantes, sí, efectivamente, embarra a dos de los aspirantes presidenciales, porque finalmente uno es la cabeza administrativa del Instituto Nacional de Migración, que es Adán Augusto, y el otro es, pues, el encargado también de estos temas migratorios, que es EBRAT. Incluso hoy se da a conocer, y ya está circulando, este decreto que es el que le da esta facultad a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a lo que se refería Adán Augusto, porque en esta campaña empezaron a decir, oye, es que Adán Augusto le tiró la bolita a Marcelo Ebrard, incluso vi que hasta le sacaron, Nacho, hasta caricaturas en el chamuco. Digo, para hablar de fuego amigo, ahí está el fuego amigo. Ayer, y yo con todo respeto, los periodistas se dedicaron a echarle carroña a Adán Augusto. Llevan dos días tirándole. Y seamos honestos, ¿por qué le echan carroña a Adán Augusto? Porque están ya apostando. Porque están con Claudia. Sí, claro. Hay que ser honestos. Es algo normal, pero que no nos digan que son completamente objetivos, pues porque es obvio. Y todo, sin embargo, está haciendo exactamente lo mismo. Que no crean que no nos damos cuenta. Sí. Que no nos mientan. Tienen todo su derecho de hacerlo. Sí, está bien. No, que ellos digan lo que quieran. Tienen derecho a su opinión. Pero que no crean que no nos damos cuenta. Que traen una campaña contra Adán Augusto. Y la traen porque, mira, incluso Paez Varela subió un video. Un video, una videocolumna hace, creo que fue el martes. Una videocolumna en donde él habla de las campañas estas negras y cómo se difunden información falsa a través de páginas de Facebook. En su video y en su análisis, él empieza a decir, oh, pues es que esto muy probablemente sea de Adán Augusto. Porque todo esto sucede cuando Adán Augusto se destapa y empieza a crear toda una historia de que estas páginas son financiadas por Adán Augusto. Eso es lo que empieza a decir. Al final dice, no lo puedo confirmar, pero tampoco nos podemos quedar callados. Blah, 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 blah. Y después de esto salen las cuentas en redes sociales y empiezan a subir fotos y capturas de estas páginas. De estas mismas empresas que tienen en redes sociales. Esta chiquilla empieza a sacar todas estas páginas. Y empiezan a decir, es que le pagaron como 3 mil pesos en publicidad de esta y otros 3 mil pesos en publicidad. Incluso Paez Varela le dice, bueno, no es mucho dinero, pero es que es lo que importa. Lo que importa es lo que quieren hacer. ¿Cuánto le paga Cladda Shembauna, sin embargo? Pero mira, esto huele hasta a montaje, Nacho. O sea, por 3 mil pesos yo mando a hacer las páginas, por 3 mil pesos le pongo publicidad, pongo noticias falsas y salgo a decir, ah, es que eso lo pagó Ricardo Monreal, lo pagó Shembaun, lo pagó Adán, lo pagó quien tú quieras. Pues sí, con 3 mil pesos. ¿Cuánto te gusta que te cueste el montaje? ¿100 mil pesos? A lo mucho. Y ya te creas toda una historia. Y obviamente, y eso fue antes de los migrantes. Y ahora salen los migrantes y sigue esta línea. Y están en todo su derecho. En serio, están en todo su derecho. Es ningún problema para mí. Pero tampoco crean que somos estúpidos. O sea, también nos damos cuenta. Y entonces, en este asunto del fuego amigo, pues también desafortunadamente se han sumado en el lado de la 4T. Entonces, aquí lo importante, sin embargo, es lo que está haciendo el gobierno. Que es ir, investigar lo que realmente sucedió y dar con los responsables. Yo he mencionado, estos son dos momentos. El primero de ellos, cuando se prenden las colchonetas. Obviamente, sin fuego no hay tragedia. Entonces, evidentemente hay que encontrar al responsable. Parece que ya se identificó. Y el segundo momento es esta situación de que no los dejaron salir. Evidentemente, también ahí hay responsables. Y identificar la razón por la cual no los dejaron salir. Fue una decisión de ellos. Fue una orden. ¿Hasta dónde llega esto? Esto es lo que se tiene que investigar. Y en tercer lugar, o en tercera instancia, que ya sería mediano plazo, evidentemente es cambiar los protocolos. Obviamente, estos protocolos no funcionan. Y evitar que esto se repita una vez más. Y a esto hay que sumarle, vamos a decirlo así ya como una especie de epílogo. El asunto de esta empresa privada contratada, que tenía ahí también varios elementos de seguridad, que uno se pregunta, y esto es una empresa vinculada a Peña Nieto, donde uno de los accionistas fue uno de los jefes de inteligencia y espionaje de Peña Nieto, y que tenía contratos con Peña Nieto, llega el gobierno del presidente y como que se le refrendan los contratos. O sea, siguieron contratando a esta empresa. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces, eso también se tiene que revisar.